Vieja María, vas a morir. Vieja María, vas a morir. Quiero hablarte en serio. Tu vida fue un rosario completo de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hambre para ser compartida. Quiero hablar de tu esperanza, de las tres distintas esperanzas que tu hija fabricó. Sin saber cómo. Toma esta mano de hombre que parece de niño, en las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Restriega tus callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Escucha, abuela proletaria. Cree en el hombre que llega. Cree en el futuro que nunca verás. Ni reces al Dios inclemente que toda una vida mintió tu esperanza. Ni pidas clemencia a la muerte para ver crecer a tus caricias pardas. Los cielos son sordos y en ti manda el oscuro. Sobre todo tendrás una roja venganza. Lo juro por la exacta dimensión de mis ideales. Tus nietos todos vivirán la aurora. Muere en paz, vieja luchadora. Vas a morir, vieja María. Treinta proyectos de mortaja dirán adiós con la mirada el día de estos que te vayas. Vas a morir, vieja María. Quedarán mudas las paredes de la sala cuando la muerte se conjugue con el asma y copulen su amor en tu garganta. Esas tres caricias construidas de bronce la única luz que alivia tu noche esos tres nietos vestidos de hambre añorarán los nudos de los dedos viejos donde siempre encontraban alguna sonrisa. Eso será todo, vieja María. Tu vida fue un rosario de flacas agonías no hubo hombre amado, salud, alegría apenas el hambre para ser compartida tu vida fue triste, vieja María cuando el anuncio del descanso eterno enturbia el dolor de tus pupilas cuando tus manos de perpetua fregona absorban la última ingenua caricia piensas en ellos y lloras pobre vieja María no, no lo hagas no ores al Dios indolente que toda una vida mintió tu esperanza ni pidas clemencia a la muerte tu vida fue horriblemente vestida de hambre acaba vestida de asma pero quiero anunciarte en voz baja y viril de las esperanzas la más roja y viril de las venganzas quiero jurarlo por la exacta dimensión de mis ideales toma esta mano de hombre que parece de niño entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico descansa en paz, vieja María descansa en paz, vieja luchadora tus nietos todos vivirán en la aurora los juro no, 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 no no, no no, no 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 no